Gracias, Sole, lo saludo a Mario Negri, que es diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Mario, buen día, gracias por atendernos. Soy Toti Pazman con Nico Esquivel y Sole Solaro. ¿Cómo le va? Hola, Toti, ¿cómo le va? Un gusto escucharlo. Lo mismo, lo mismo. Mario, un fuerte abrazo. Bueno, ¿van a pedir la restitución del juez Cabral a su magistratura? Sí, acá hay una serie de acciones en simultáneo. Bueno, una, la que el propio juez Cabral va a hacer en el día de la fecha, que pidiendo la reposición en el cargo porque él ha afectado directamente, y a un congreso penal, que le esperaron que mi criterio es inconstitucional, y a la que nos opusimos en su artículo 7, no tenían facultad para removerlo del cargo a él. Por otro lado, hay otros bloques con iniciativas propias y denuncias penales que se han presentado, y estamos procurando que antes del jueves, que hay una convocatoria, nuevamente a otro plenario del Consejo de la Magistratura, donde parece ser la intención del oficialismo, con mayoría simple, con los siete miembros, como hicieron ahora, es avanzar en sus rogancias colectivas. El gobierno, después de la aprobación de esta ley, Toti, llegó a la cúpide del control del Poder Judicial, y ha hecho que el Consejo de la Magistratura, que es un organismo para seleccionar jueces, se convierta en un organismo que designe jueces, evitando todo el proceso que la Constitución obliga a tener para la designación de alguno de ellos, que es hasta pasar por el acuerdo del Senado. Era la bruta, digamos, ni siquiera la ley anterior lo permitía. Entonces, oiga, su rogancia, que son las suplencias, le permiten sacarlo, me permiten sacarlo y poner a otro, ¿no? Perfecto. Negri, y, bueno, obviamente que controlar el Poder Judicial, vaya si puede ser una tranquilidad para este gobierno, pero puntualmente, sacando a Cabral, ¿qué gana el Frente para la Victoria? Porque le estalló un escándalo. No, en esa sala, la Cámara de Casación de 12 miembros que están divididos en sala, en la sala 1 de la Cámara de Casación Penal, también el doctor Cabral es juez del tribunal oral, y estaba cumpliendo una suplencia en ese lugar, subrogando a un juez que no estaba ocupando ese lugar. Pero la ley establece que para removerlo, sacarlo del cargo, ¿no es cierto?, no se le puede sacar la causa y tiene que terminarse la misma a la cual está vinculado. Pero en esa sala hay causas muy sensibles. Además de que ya se suspendió hace una semana, intempestivamente por parte y decisión de la Presidenta de la Cámara, la lectura de los votos, donde se trataba la inconstitucionalidad del convenio con Irán, de Argentina, el voto citado en un voto en contra, por lo cual suspendieron la lectura de los mismos, también la causa Otesur, ¿no?, que es una causa muy pesada, de mucha envergadura, donde ya se lo intentó separar al juez Bonadio del cargo, y la Cámara y la sala no le hizo lugar. Entonces, hay muchas causas. Es la instancia superior, la máxima autoridad, antes de llegar a la Corte Suprema en materia penal, la Cámara de Casación Penal. Entonces, es el último filtro del embudo judicial penal. Por lo que, más de si es importante, el gobierno en el año 2006 ya, Toti comenzó a diseñar una estrategia, cuando empezó a tener problemas, porque la justicia molestaba a distintos funcionarios, y una estrategia que primero le permitiera sitiar, o de judicial, y después, obviamente, controlarlo. Primero, modificaron el Consejo de la Magistratura y la mayoría. Eso le permite que ahora, por ejemplo, los miembros del Ejecutivo, que los representan en el Consejo de la Magistratura, hacen un número de siete, y con eso tiene una mayoría simple, para un montón de decisiones, la mayoría, la más importante. En segundo lugar, después vinieron apartamientos de jueces, después vino el problema con Clarín, se acuerdan la pelea con la ley del medio, después inventaron una ley de Persaltum, después vino la designación de con jueces, una lista, para cuando hacen falta jueces, que se hace por sorteo, que lo aprobaron mal en el Senado, sin la medida que exige la Constitución, y la Corte lo tuvo que declarar inconstitucional. Después vino lo que llamaban la democratización de la justicia, que incluía hasta los candidatos por los partidos políticos, para el Consejo de la Magistratura. Bueno, y así, un sucesivo paquete de hechos, que termina, en mi criterio, con este paquete de cinco leyes, para reformar el Código de Procedimiento Penal, para implementarlo al nuevo, más una ley de subrogancia, que se aprobó en los últimos veinte días, que nosotros nos opusimos. Y ahí creo que se concentra toda la discrecionalidad, y el poder. En un lado, en el Código de Procedimiento Penal, dándole todas las atribuciones a Gil Carbó, en el Ministerio de Público, para que lo que quiera, como quiera, y para quien quiera. Es decir, el Ministerio Público, y designación de ella, por tiempo indeterminado. Y la ley que acompañaba, para resolver los problemas, que ya habían sido frenados por la justicia, acción de subvencia de juez, algunos hasta por seis años, que no pueden dejar en el cargo. Esa es la llave. El gobierno puede admitir perder la elección, pero no se quiere ir del Estado. Esa es la verdad. Mario, gracias por atendernos, como siempre. Le mando un abrazo. Por favor, un gusto. Mario Negri, diputado nacional de la Unión Cívica Radio.